Si me pongo enferma, voy a necesitar fármacos que sean al mismo tiempo seguros y eficaces. Y para ello, hemos tenido que estudiarlos muy a fondo en un laboratorio. Estos estudios se llevan a cabo en modelos. Y el modelo, pues parecido a esta humana, sería otro humano. Pero claro, hasta que yo no estoy segura de que estos fármacos son seguros y eficaces, no puedo dárselos a una persona. Así que lo siento amiga, pero te toca esperar sentada un ratito. El mecanismo de acción de un fármaco se estudia en las llamadas fases preclínicas. Y esas fases se llevan a cabo en modelos como este. En esta plaquita de plástico, cogemos células de nuestro cuerpo, las ponemos aquí y cuando un cáncer se ha crecido, las ponemos en contacto con nuestro fármaco. Así vamos a saber cuál es su mecanismo de acción una vez que alcanza las células. Pero claro, seguro que podéis ver un par de diferencias entre nuestros modelos, ¿verdad? Se parecen muy poco. La información que nos dan, si bien es muy interesante, es bastante limitada. Sobre todo en temas de seguridad. Así que necesitamos recurrir a otros modelos. Los modelos animales. Trabajar con animales en experimentación, además de ser muy caro y de tener muchos problemas éticos que ya podéis estar imaginando, pero no es tan bueno como parece porque siguen siendo muy diferentes. Entonces las respuestas del fármaco en el animal no tenemos la certeza de que vayan a ser 100% las mismas que luego veremos en la persona humana. Por eso necesitamos nuevos modelos. Modelos que sean más parecidos a los humanos, que no impliquen el trabajar con animales de experimentación y a ser posible que sean más baratos. En el Tisto Micro Environment Lab estamos trabajando para reducir la distancia entre estos dos modelos. Y lo hacemos con la tecnología Organ on Chip. Esta tecnología lo que hace es coger este concepto antiguo y mejorar. Lo que nos permite es hacer que nuestras células estén más parecidas a cómo se encuentran en el interior del cuerpo humano. Pues por ejemplo, podemos ponerlas en tres dimensiones, podemos poner más de un tipo celular junto, o incluso imitar el flujo de la sangre que trae unas sustancias y se lleva a otras. Con esta tecnología lo que queremos es reducir la necesidad de experimentar con animales y al mismo tiempo obtener datos fiables sobre nuestros fármacos. Y así asegurarnos de que sean seguros y eficaces.